Tras las últimas muertes de mujeres en el país, dos de ellas en la parte sur de Costa Rica, la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional Sedebrunca organizó una vigilia para decir no a los femicidios. En la actividad hubo velas, música, carteles y cantantes. Las asistentes esperan que con estas actividades se pueda enviar un mensaje claro en torno a una situación que preocupa, pues la violencia contra las mujeres ataca en el país. Bueno, imagínate, tenemos las noticias, ¿verdad?, que parece que la gente no las ve porque es algo que sale en la mañana y en la noche ya se olvida, de que a la fecha creo que son 15 femicidios en Costa Rica, en Costa Rica, o sea, no estamos hablando de otro país, estamos hablando de Costa Rica y yo no sé por qué la gente no está hablando de eso. Es por eso que desde la Asociación de Estudiantes decidimos crear esta vigilia para hacer algún tipo de conciencia y también para llevar la información, ¿verdad?, porque no, no, está un día una noticia, otra noticia, pero la gente no tiene la información, mucha gente que ni siquiera sabía que eso estaba pasando. Es un momento bastante delicado donde la campaña política y este montón de ideas, de verdad, del medievo, están volviendo a aparecer y tenemos sobre la mesa discusiones que ya se habían abordado hace 20 años, pero bueno, aquí estamos y estamos muy preocupados por la cantidad de femicidios que ha ido aumentando y estamos ante un problema serio de violencia de género que no podemos tapar con un dedo. De verdad que tenemos que revisar como sociedad, tenemos que fortalecer nuestros valores, tenemos que trabajar, tenemos que unirnos las mujeres y de verdad hablar sobre este tema y hablar sobre este tema en nuestras familias y también eso es algo que no se puede, no se puede negar. De valoración del trabajo que realizan las mujeres, que en este momento no tiene ningún valor económico, aunque la mujer trabaje todo el día en la casa alimentando a su familia y cuidando, eso no se valora simplemente y eso también irá cambiando, espero, ¿verdad? El llamado de atención también va para los casos de agresión que no se denuncian y que en este momento están en el anonimato y que pueden ser el previo de una situación lamentable como las que se registraron en el país durante las últimas semanas, entre ellas dos en el cantón de Golfito en solo 48 horas de distancia de un caso a otro. Sí, claro, y no solo a nivel nacional y en una semana, sino que quién sabe cuántos casos más que no están reportados, que no sabemos, y no solamente el hecho de que fueron asesinadas, cuántas están siendo maltratadas, abusadas, sometidas, o sea, tenemos que esperar a que las maten entonces para hablar de eso. Especialmente como madres, como amas de casa, que de verdad que me parece que es algo que, como ya lo había dicho, hace años habíamos superado como sociedad. Entonces, estas actividades son importantes para unirnos, para fortalecer y también para levantar nuestra voz. Todos están diciendo, yo también he sido acosada, he sido asaltada, he sido víctima de algún tipo de abuso de poder, por ejemplo. Las mujeres hemos estado expuestas a muchas cosas y muchas veces hemos dicho como, bueno, así es la vida y así es nada más, pero este tipo de cosas, estos femicidios o ciertas cosas que dicen personas que están en el poder hacen que tenemos que realmente pararnos y decir, ok, basta, ya no se puede más así. El lema de esta vigilia en el Parque Central de San Isidro del General fue ¡Vivas, nos queremos!